Todo el mundo me aconseja Y yo, yo no sé qué debo hacer Dicen que ya no soy niña Y yo, yo no me siento mujer Quieren que me case pronto Y yo, yo quisiera retener Mis amigos e ilusiones que hallé Como niña o mujer Luego cuando llegue el día Me casaré Con el hombre a quien yo quiera Niña o mujer Y si él siente lo mismo Confiando en él A su lado en el camino Niña o mujer Todos aman muy deprisa Y yo, yo pasito a paso voy Todos han tenido amores Y yo, solo creo en el amor Es mejor sentirse niña Y jugar Con muñecos de cartón Que jugar a ser mujer Y romper Beso a beso La ilusión Luego cuando llegue el día Me casaré Me casaré Con el hombre a quien yo quiera Niña o mujer Y si él siente lo mismo Confiando en él A su lado haré camino Niña o mujer Todos aman muy deprisa Y yo, yo pasito a paso voy Todos han tenido amores Y yo, solo creo en el amor Es mejor sentirse niña Y jugar Con muñecos de cartón Que jugar a ser mujer Y romper Beso a beso La ilusión Ella no Ya Te o Me casaré No No